Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigues siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí nos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí nos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigues siendo tu mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tu Como lo haces tu Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabré olvidarte Como lo haces tu Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí nos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de ahí nos Gracias por tu adiós 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 Ay mamá Ah, ah Pícale, pícale Sí, pa' que se le quite Pícale, pícale